Estamos acá en el río Piura, donde el día de hoy la ministra está presente con la Autoridad Nacional del Agua, donde somos testigos que se vienen realizando varios trabajos en el recorrido del río, desde los tejidos, inclusive parte del medio Piura y parte hacia arriba ahí. No somos testigos como un tramo lo viene siendo el programa subsectoral de irrigación. Este tramo es la Autoridad Nacional del Agua, el puente Bolonés y el puente Grau de la Legua. Más abajo también la Municipal de Piura y la Autoridad Nacional del Agua. Entonces todas las instancias de gobierno, de gobierno central, regional y provincial se vienen trabajando de una forma muy articulada. Yo creo que estos trabajos son de mucha utilidad porque definitivamente sacando miles de metros cúbicos de sedimento que existe en el río y para darle su caja, capacidad para el caudal que venga de repente el posible fenómeno, entonces están muy bien estos trabajos que vienen realizando las instancias de gobierno para sacar el sedimento y le demos más capacidad al caudal del río Piura. Veo muy articulado la instancia, la ministra, el jefe de la Autoridad Nacional del Agua constantemente nos están visitando, viendo los trabajos, haciendo un seguimiento. Ese está muy bien, siempre también con el ingeniero de la Autoridad Local del Agua de Medio Bajo Piura, siempre venimos articulando. Yo creo que está bien y sigamos en ese ritmo para el año 2024. Con Punche Perú, Gobierno del Perú.